En este video te voy a enseñar a como ganar 470 dolares mirando videos en youtube Check it out Hola te saludo a Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y ative las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos todos los días Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere ganar unos cuantos dolares Desde la comodidad de su casa mirando videos en youtube Este video es para ti Pero como siempre digo si tu eres de aquellas personas que esta cansada de perder días, semanas, meses o hasta años de su tiempo Intentando adivinar que botón apretar sin resultado alguno Si apretas un botón te equivocas Apretas otro botón te sigues equivocando Apretas otro botón y te sigues equivocando y nunca tienes resultados Estamos en mi computadora y dentro de google he tipiado Washington DC Que es exactamente donde me encuentro ahora Como puedes ver son las 6 y 44 de la mañana Si traduzco esto a español Dice 6 y 44 AM Siguen estamos despertando día jueves 27 de abril Puedes ver el año Si vamos a una de mis billeteras virtuales Puedes ver que aquí abajo también dice 6 y 44 Igual que Mr. Google Primo Franco siendo totalmente transparente Quiero que sepas algo Antes de las 7 de la mañana con una sola fuente de ingresos por internet Primo Franco ya facturó 500 dólares americanos Obviamente el día de hoy vamos a cerrar con muchísimo más dinero Pero quiero ser totalmente transparente y directo al grano Primo Franco está facturando dinero todos los minutos de su vida Puedes ver que son antes de las 7 de la mañana Y ya he facturado 500 dólares Si le doy click aquí a mi nombre Las opciones cambian de color Y no solamente eso Porque si le doy click aquí al botón de refrescar pantalla Puedes ver que la pantalla salda Sí, estas son las cantidades que Primo Franco factura todos los días A cada minuto, a cada hora Antes de las 7 de la mañana ya he ganado 500 dólares Hazte esta pregunta ¿Cuánto dinero tú ya has ganado el día de hoy Antes de las 7 de la mañana? ¿Ahora sí tengo tu atención? ¿Ahora sí puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero por internet? ¿Estás listo? Sí, entonces vamos Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching No, no, esto no es gratis Esto solamente es para personas serias Que están cansadas de seguir perdiendo su tiempo Y quieren trabajar de la mano del número 1 del planeta Primo Franco Dorival de Imperios Digitales Mucho gusto Sí, si esa persona eres tú A quien le estoy hablando en este preciso instante Entonces, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video Tanto mi cuenta personal de Instagram Y mi perfil personal de Facebook Escríbeme solamente a una de esas redes sociales Y yo personalmente te voy a responder No, no te va a responder un bot No te va a responder el chat GPT por mí Ni tampoco un robot Ni un asistente No, más personal que esto imposible Primo Franco va a conversar contigo Tómate una taza de café con Primo Franco Una taza de té No sé, lo que quieras tomar Lo que quieras beber Voy a brindarte claridad Quiero profundizar un poco Entender en qué punto de tu emprendimiento digital Te encuentras en este momento Y si pienso que puedo ayudarte Te lo voy a hacer saber Si pienso que no puedo ayudarte También te lo haré saber Ya sabes lo que tienes que hacer Escríbeme ahora mismo a una sola de mis redes sociales Y si alguien te contacta en los comentarios Y te dice Escríbeme a Whatsapp Escríbeme a Telegram No sé, yo no tengo Telegram No tengo Whatsapp O sea, no Solamente mi información de contacto Está en la descripción de este video Escríbeme a una de esas redes sociales A una sola para que no me confundas Y yo personalmente poder responderte ¿Capish? Ahora sí podemos continuar Podemos comenzar con la primera página Y es Let's go De aquí voy Antes de comenzar Quiero que escribas ahora mismo El link El URL Sí De tu canal de YouTube Si no tienes un canal de YouTube En estos momentos Te estás perdiendo De una de las fuentes de tráfico Más grandes del planeta Así que créate uno ahora mismo Porque es gratis Y si tienes ya un canal Anota en los comentarios Y vamos a seguirnos mutuamente Vamos a ayudarnos aquí dentro de este imperio A crecer todos juntos Hazlo ahora mismo Let's go En este video te voy a enseñar Cómo puedes ganar 470 dólares Viendo videos de YouTube Oh yes 470 dólares Que no le caen mal a nadie Quiero hacer una suposición rápidamente Estás viendo YouTube ¿Verdad? Pero mientras lo estás viendo No estás ganando ni un solo centavo ¿Cierto? Déjame decirte que eso puede cambiar A partir de hoy Porque voy a mostrarte Cuatro maneras diferentes En las que puedes ganar dinero Por internet Mientras estás viendo videos en YouTube Así que presta mucha atención Y quédate hasta el final Here we go La opción número 1 Para ganar dinero Mientras ves videos de YouTube Es con este mercado de intercambio Que se llama AdmeFast.com Esta página Te permite ganar puntos Realizando tareas Como seguir cuentas al azar Ver videos de YouTube Y seguir a otros usuarios Entonces Una vez que estás aquí Lo que tienes que hacer Es registrarte De manera gratuita Haciendo clic en el botón verde Que está en la parte superior derecha Que dice registro Y una vez que estás Dentro de tu cuenta Puedes ver que puedes Acumular puntos Mientras interactúas Con otras cuentas De redes sociales Como te mencioné Ya sea dándole like A una publicación De Facebook O Instagram Seguir personas Y cada vez Que hagas esas pequeñas acciones Te darán créditos Si vienes aquí En la parte izquierda Y haces clic donde dice YouTube views Vas a caer aquí Ahora Quiero que sepas Que una vez Que te dan esos puntos No vas a poder canjearlos O cambiarlos inmediatamente En esta página web Así que voy a mostrarte Cómo convertir esos puntos En dinero Entonces Una vez que viste el video Que te ponen allí Durante al menos 75 segundos Vas a sumar alrededor De 10 puntos Vas a ver el video Ojo Tienes que tener mucho cuidado Porque una vez que haces esto Habrán algunas personas Que querrán estafarte Por decirlo De alguna manera Y te enviarán mensajes Dentro de esta plataforma Diciéndote Que tienes que ver el video Por 60 segundos Y te darán 50 puntos Lo cual es totalmente falso No funciona así Si haces eso No vas a obtener Ningún punto A propósito ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste clic a ese botón De suscribirse Y activaste las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que Primo Franco Publica todos los días Para que tú Puedas ganar dinero Por internet Si aún no lo has hecho Hazlo ahora mismo Te voy a dar 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Activa las notificaciones Se toman medio segundo Eso es todo ¿Podemos continuar? Here we go Lo único Que tienes que hacer Es lo que dice Justo aquí En el texto verde Si Esa franja Como puedes ver Verde Que aparece justo acá Entonces Una vez que ya pasan Los 75 segundos Simplemente cierras El video Y automáticamente Te darán tus puntos O sea Lo que te han dicho Que te van a dar Perfecto De hecho Voy a mostrarte Cómo vas a cambiar Esos puntos De manera que Mientras más videos Veas Más puntos Por ende Más dinero Vas a ganar Pero tienes que utilizar Una plataforma externa Para retirar O cambiar esos puntos En dinero real Que puedas gastar En lo que quieras Lo que tienes que hacer Es darle click A ese botón verde Que está en la parte izquierda Que dice Agregar sitio Enlace Y aquí puedes agregar Tus propias redes sociales Ya sea para Obtener más seguidores Es decir Participación En tus propias redes sociales Lo cual es necesario Que lo hagas En esta plataforma Lo cual es bueno Ya que vas a obtener Seguidores por ejemplo En Instagram Entonces supongamos que Has logrado obtener 7000 puntos Mirando videos de YouTube Esos puntos Puedes cambiarlos Por 1000 2000 O 3000 Seguidores En tu cuenta personal De Instagram Y todo lo que tienes que hacer Es seleccionar aquí Seguidores de Instagram Y luego Pones aquí El nombre de usuario De esa cuenta de Instagram Y automáticamente Las personas Comenzarán a seguir tu cuenta Dependiendo de los puntos Que canjees Puede que estés pensando Ajá Franco Pero yo no quiero seguidores Yo quiero dinero Y los billetes Oh yes Por supuesto Para eso estás aquí Lo que tienes que hacer Es vender esos seguidores ¿Me estás escuchando? Sí Vender esos seguidores Como un servicio O vender esa cuenta Con esos 3000 nuevos seguidores En una plataforma Como PayorUp.com Esta plataforma Es una especie de mercado Donde Las personas Vienen a comprar Y vender cuentas De redes sociales Si haces clic aquí Donde dice Cuentas de Instagram Cuentas de Instagram En venta Puedes ver Todas estas Que aparecen aquí Que están en venta Tú puedes hacer Exactamente lo mismo Y en vez de obtener Esos seguidores En tu cuenta personal Puedes vender esto Como un servicio Y vienes aquí Para que pongas en venta Esa cuenta Ya sea por 20, 30, 40 O 50 dólares Es así como puedes Intercambiar esos puntos Por dinero real Ahora Esto obviamente Es un poco más complicado Porque necesitas esperar A que se haga esa venta Se concrete Para poder cobrar tu dinero Es por eso que vamos a ir Rápidamente con la segunda opción Para ganar dinero Mirando videos en YouTube Es un poco más fácil Que esta que te acabo de mostrar Vas a venir A esta página Que se llama Microworkers.com Esta es una plataforma Donde puedes realizar Diferentes microtrabajos O sea Pequeñas tareas Que no requieren De mucho esfuerzo Ni tampoco tener Súper habilidades Para poder completarlas Una vez que estás aquí Vas a registrarte Es muy fácil Y muy rápido No te tomará Más de 5 minutos Y una vez que estás Dentro de tu cuenta Puedes ver Todas estas Diferentes tareas De intercambio Que están disponibles Ya sea Comentar una publicación En Facebook Seguir una cuenta De Instagram Leer emails Y por supuesto Ver videos En YouTube Te pagan Desde 10 centavos De dólar Hasta 30 centavos Hasta 40 centavos Dependiendo del video Que veas Literalmente Solo tienes que buscar El video Verlo por unos segundos O minutos Lo que te estén pidiendo Y boom Te pagan directamente A tu cuenta De Paypal Si tú eres de aquellas personas Que está cansada De perder días Semanas Meses O hasta años De su tiempo Intentando adivinar Qué botón apretar Sin resultado Alguno Si Si esa persona Eres tú A quien estoy hablando En este preciso instante Entonces Voy a dejar mi información De contacto En la descripción De este video Tanto Mi cuenta personal De Instagram Y mi perfil personal De Facebook Escríbeme solamente A una de esas redes sociales Y yo personalmente Te voy a responder Voy a brindarte claridad Quiero profundizar un poco Entender en qué punto De tu emprendimiento digital Te encuentras en este momento Y si pienso que puedo ayudarte Te lo voy a hacer saber Si pienso que no puedo ayudarte También te lo haré saber ¿Capish? Ahora sí podemos continuar Podemos comenzar Con la primera página Y es Let's go La tercera opción Con la que puedes ganar dinero Mientras miras videos de YouTube Es en esta página Que se llama Shrinkme.io Esta es una plataforma Con la que puedes acortar enlaces La cual te paga Cada vez que alguien Haga clic En ese enlace Que acortaste Si te desplazas un poco Hacia abajo Puedes ver que dice 1. Crea una cuenta 2. Acorta tu enlace 3. Gana dinero Sí, es así de fácil Haces clic aquí En la parte superior Donde dice Prueba de pago Y puedes ver Todas estas personas Que ya están ganando dinero Con esta plataforma Entonces vas a crearte Una cuenta Haciendo clic En el botón Que está en la parte superior Que dice registro Y una vez que estás Dentro de tu cuenta Aquí en la parte izquierda Puedes generar Un enlace acortado Pero la manera En la que ganarás dinero Mientras miras videos de YouTube Es viniendo Donde Mr. YouTube Y vas a comenzar A ver diferentes videos Virales y divertidos Esos videos Que actualmente Están en tendencia Obteniendo muchas vistas Y vas a tomar El link de esos videos Vienes aquí a Shrinkme Pegas ese enlace aquí Lo acortas Y una vez que tengas Ese link corto Que lleva a ese video De YouTube Lo que puedes hacer Es venir a alguna De estas páginas Para descargar Miniaturas de YouTube Por ejemplo YouTubeThumbnailImage.com Descargas la miniatura De ese video Una vez que hagas eso Vas a venir a esta página Que se llama Imgur.com Que es una plataforma Que actualmente Visitan millones de personas Y comparten diferentes memes Videos, etc. Haces clic en el botón verde Que está en la parte superior Que dice Nueva publicación Subes esa miniatura Del video Vienes a YouTube Para que copies El título del video Y lo pegues aquí En Imgur Y luego en la descripción Vas a poner algo como Haz clic aquí Para ver el video completo Y pones tu link Acortado de Shrinkme Con esta miniatura Estás llamando La atención de las personas Así que existe Una alta probabilidad De que las personas Hagan clic Para ver el video completo También puedes agregar Algunas etiquetas Como viral Video O de lo que sea Que trate el video Y lo compartes Con esta comunidad Donde cada vez que Hagan clic en tu enlace Para ver ese video Tú vas a ganar dinero Porque recuerda que Ya tienes el video El link del video Acortado con Shrinkme.io Por ende Shrinkme.io Te va a pagar a ti Cada vez que alguien Abra ese video De YouTube A través del link De Shrinkme.io La cuarta y última opción Para ganar dinero Mirando videos de YouTube Es con una página Muy similar A la primera que te mostré Y es con una plataforma De intercambio De redes sociales Llamada Like4like.org Lo primero que tienes que hacer Es registrarte Haciendo clic en el botón Que está en la parte superior Que dice registro Una vez que estés dentro De tu cuenta Haces clic en la parte superior Donde dice créditos gratis Y si haces clic Donde dice vistas de YouTube Vas a caer aquí Donde puedes obtener créditos gratis Mientras miras videos De YouTube Aquí te dará las instrucciones Donde por ejemplo Puedes ganar 15 créditos Por mirar cualquier video De ellos Que te pongan Entonces si haces clic En ver Automáticamente se abre Esta ventana Una vez que viste el video Durante cierto periodo De tiempo Te pagan tus créditos Entonces a medida Que comiences A acumular créditos Vas a hacer clic En la parte superior Donde dice Añadir Administrar páginas Y vas a hacer Prácticamente lo mismo Que en la primera página Que te mostré Hace unos minutos Puedes canjear Esos puntos Por seguidores A una cuenta de Instagram Seleccionas Seguidores de Instagram Aquí abajo Agregas la URL De esa cuenta de Instagram Y luego aquí Al lado Vas a poner el número De créditos Que deseas canjear Recuerda que de nada Te sirve mirar La linda cara De Primo Franco Es que no tomas acción Porque mirar Mi linda cara Solamente te va a poner Una inmensa sonrisa En tu rostro Porque mirar mi cara Relaja Te trae paz Te trae armonía Te trae muchas bendiciones Sin embargo No te hará ganar dinero Si tú estás aquí Para ganar dinero Lo que tienes que hacer Es no mirar Mi hermosa cara Pero tienes que tomar acción Y aplicar esta estrategia Al pie de la letra Tienes que tomar acción Y hacer que suceda Porque el dinero No te va a caer del cielo Actúa como un emperador digital Como una emperatriz digital Porque aquí No hay culpables Si tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Estás advertido Let's go Una vez que ya hayas hecho eso Vas a venir a esta página Que se llama Socialtradia.com Donde puedes vender Esa cuenta Dependiendo de la cantidad De seguidores que tengas Mientras más seguidores tengas Obviamente mucho mejor Una vez que estás aquí Si te desplazas un poco Hacia abajo Y seleccionas acá Donde dice Rango de seguidores El menor que es De 2K a 5K Y haces clic en buscar Puedes ver que se venden Desde 100 140 150 105 dólares Dependiendo Así que puedes dedicarle Un par de horas A ver videos de YouTube Mediante esta plataforma Para así acumular La mayor cantidad De créditos posibles Y así puedes crecer Varias cuentas de Instagram Y luego puedes venir A páginas como Socialtradia Hay muchas más en realidad Y puedes venderlas Imagina que le dedicas Al menos 3 días A mirar videos de YouTube Acumulas por ejemplo 21.000 puntos Los cuales puedes canjear Por al menos 30.000 seguidores Imagina en cuánto Podrías vender Esa cuenta de Instagram Podrías venderla Tranquilamente Hasta por 300 dólares Lo que significa Que en tan solo 3 días Ganaste 300 dólares Dime si eso No suena bien Es dinero extra Es gratis Porque no tienes Que invertir Absolutamente nada Solo tienes que mirar Videos desde tu celular O desde tu computadora En la comodidad De tu casa Y es así como puedes ganar 470 dólares Mirando videos de YouTube Y te lo voy a decir Una vez más El dinero no te va a caer Del cielo Por mirar mi linda cara Tienes que tomar acción Y hacer que suceda Oh yes Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber ahora mismo En los comentarios Si es que tú ya tienes Un canal de YouTube Y si lo tienes Escribe el link El URL Y vamos a seguirnos Vamos a suscribirnos A todos estos canales Y ayudarnos A crecer Los unos con los otros Dentro de imperios digitales ¿Capish? Primo Franco Responde a todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao Gracias por ver el video